El Ayuntamiento de Alicante ofrece este mes una gran variedad de actividades culturales para todos los gustos. Además que hay que ir al teatro para ver cómo con esos grandes cómicos, esas grandes obras de teatro dramático, esos grandes actores que pasan por el teatro principal llenan la sala. Y creo que eso nos debemos de sentir contentos. Y además en el Ayuntamiento, porque creo que también esto es una preocupación de todo el mundo, cuando hablan de la rehabilitación, la rehabilitación cada día está más cercana. Estamos trabajando a nivel administrativo para solucionar, porque tengo que decir que la administración pública nada tiene que ver con la privada y cualquier movimiento requiere de un engranaje muy importante. Y entonces para mover esas ruedas, bueno, pues se necesita su tiempo. El teatro principal acoge a uno de los magos más importantes del país con su espectáculo Efímero Life. En el que los espectadores sentirán la magia más cerca que nunca. Teatro, opera, danza, conciertos, magia, humor y musicales. Conforman esta completa programación en la que en el mes de junio acogerá una actuación espectacular. El viernes 10 de junio tendrá lugar reencuentro de Latin Jazz. Bueno, pues esta es una formación relativamente nueva que lo vamos a realizar con mi gran amigo y compañero Elio Hernández Rojas. Elio H. Rojas, que a él le gusta que le digan Elio H. Rojas, ¿no? Él es un pianista excepcional cubano afincado en Alicante y concretamente pues va a ser su reencuentro después de una vuelta que ha hecho por diferentes sitios del planeta, ha embarcado en un crucero y queríamos un poco conmemorar esta vuelta de él y hacer de su vuelta pues un gran evento como es esta actuación de Latin Jazz en el que vamos a contar con músicos de primera fila como artistas invitados. Nos harán deleitar al público alicantino con un concierto novedoso lleno de sorpresas, fusión y grandes músicos. Pues el concierto yo creo que va a durar aproximadamente, posiblemente entre hora, hora y media. Va a ser un repaso a temas de Latin Jazz, algunos temas propios nuestros y otros temas también son un poco estándar también que vamos a hacer un pequeño recorrido por la música afrocubana. Bueno, la verdad, en lo que a mí me concierne, para mí tocar como alicantino en ese teatro es como tocar en el templo más impresionante que puedes tocar en esa ciudad, ¿no? Tocar en el teatro principal, un teatro tan emblemático con esta gran historia que tiene que de hecho creo que hay una exposición en la lonja de este teatro, de fotografías, etc. Para mí supone un gran reto, una gran emoción, evidentemente. Y para Helio, aunque no es alicantino, pero es cubano, lo mismo. Porque sin duda alguna estamos ante uno de los teatros más bonitos que hay en España. Reencuentro, así será catalogada esa noche. Será un reencuentro con la inspiración que brinda Alicante y su gente.